Buenos días, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Estado de Zulia. Hay una necesidad de luchar por restatar la democracia en Venezuela. Lo que estamos sufriendo en Venezuela tiene que ver con una realidad que golpea a cada uno de los venezolanos en su día a día. Hambre, ausencia de alimentos, de medicinas. Hoy queremos ser solidarios y acompañar a todo el pueblo de Venezuela en la situación dramática que estamos viviendo. Que no solamente tiene que ver con el hambre y la ausencia de medicinas, sino también con pésimos servicios públicos que se convierten en todo el país en apagones diarios, en un transporte público que no sirve para nada, en una situación de desesperación de la gente que anhela un cambio. Pero en medio de eso ha surgido el Frente Amplio Venezuela Libre, integrado por partidos políticos, estudiantes, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, trabajadores, empresarios, iglesia católica, iglesia evangélica, por todo lo que queremos, más allá de cualquier partido político, por todo lo que queremos que este país cambie. Y hoy quiero felicitar la actitud de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, por quitarnos de encima cualquier diferencia política o ideológica para anunciarle al país acciones concretas que van en función de lograr que todos asumamos que el 20 de mayo no hay elecciones en Venezuela. El 20 de mayo no se va a hacer ninguna elección, porque lo que quieren hacer es una farsa, una pantomima, un parapeto para decirle al mundo que Maduro sin votos se está religiendo. Y nosotros tenemos que decirle al país completo y al mundo entero que nosotros no podemos aceptar un proceso electoral como ese que ha sido convocado por un Consejo Nacional Electoral ilegítimo. El solo hecho de que la señora Tibisay Lucena siga dirigiendo el Consejo Nacional Electoral que debe ser designado por la Asamblea Nacional que eligió este pueblo en 2015 en una demostración del fraude del día 20 de mayo. El hecho es que no se pueda hacer la observación internacional y que ya la ONU haya dicho que no hay condiciones para observar un proceso que no es tal. El hecho es que los venezolanos que están fuera del país, que son electores contados en más de dos millones, no hayan podido cambiarse de residencia para poder votar. Se les quita el derecho a los venezolanos a que se contesten de votar en un proceso electoral. El hecho de que un millón quinientos mil jóvenes venezolanos no pueden inscribirse en el registro electoral porque ese registro está secuestrado. El hecho de que tengamos un cronograma electoral que no responde a la posibilidad de hacer auditoría nos obliga a tener una posición dura, contundente de desconocer ese fraude del día 20 de mayo y por eso queremos decirle a Venezuela y al mundo entero que desde el Frente Amplio Venezuela Libre estamos luchando por aquellas condiciones para participar en un verdadero proceso electoral. Y esa lucha la vamos a seguir dando porque nosotros queremos votar, pero no queremos ser agentes de un fraude como el que se quiere cometer el día 20 de mayo en Venezuela. Nuestra lucha es por Venezuela y queremos decirle a todos los venezolanos que tengan fe, que tengan esperanza, que tengan ilusión de que nuestro país va a salir de esta situación y con la presión nacional, con la presión internacional, lograremos las condiciones para que este mismo año en elecciones abiertas saquemos de la presidencia de la república al irresponsable de Nicolás Mago. Si, ya los voceros anteriores vieron los detalles acerca del Congreso Juvenil, que no solo es de estudiantes, que es de jóvenes en general, que están absolutamente preocupados por la situación que el país está viviendo. Ese congreso es el día 19 de abril y nosotros animamos, motivamos, entusiasmamos a todos los jóvenes, no solamente del área metropolitana de Caracas, sino de toda Venezuela. Vénganse a Caracas a discutir, a conversar, a unirse todos en función de que nuestra juventud sea la punta de lanza de la reconquista, de la democracia en Venezuela, de la libertad, del progreso, del bienestar. Pero también en el marco de la Cumbre de las Américas, este viernes, estaremos todos, jóvenes, personas mayores, mujeres, adultos, todos, todos los sectores, acompañando una protesta frente a la Embajada de Perú, para decirle a todos los países que concurren a la Cumbre de las Américas, que hay un pueblo venezolano que está aspirando a la solidaridad internacional. Cuando la democracia se pone en peligro en cualquier país del mundo, deben sonar las alarmas para que esos países luchen por la restitución de la democracia. Es una responsabilidad que cada país ha asumido cuando se firman los tratados internacionales. Por eso no es injerencia lo que estamos pidiendo, sino solidaridad con el pueblo de Venezuela, que quiere liberarse de una dictadura que dirige un señor como Nicolás Maduro, que ha llevado al país a la peor de las situaciones, a la peor de las tragedias, a la peor de las ubicaciones. ¿Cómo se materializa esa lucha que se ve entrando en el frente de la amplia de este candidato, por ejemplo, en el que va a retirar su candidatura, y el parecer el 25 de mayo va a haber un nuevo presidente de Venezuela, o la reelección de Nicolás Maduro? ¿Cómo se va a realizar que se realiza el país del presidente que está asustando para la Constitución? Todos sabemos, todos sabemos, después de haber visto el proceso supuesto electoral que se hizo el 30 de julio del año 2017, en una elección que no fue convocada por el pueblo de Venezuela, como lo dice la Constitución, y en la que fue denunciado ante el mundo que hubo un fraude que la misma empresa Smartmatic tuvo que reconocer. Todos sabemos que después de lo que pasó con las elecciones de gobernadores, que todas las empresas de opinión pública, las encuestadoras decían, que ganaban la oposición venezolana por lo menos 18 gobernaciones de Estado, y terminó ganándolas el PSUV sin tener los votos y con el repudio del pueblo de Venezuela. Todos sabemos que el proceso llamado electoral, que no lo es, que el día 20 de mayo, es una pantomima del gobierno dictatorial de Maduro para quedarse en la presidencia de la República sin que haya realmente elecciones en este país. Por eso, cualquier candidatura que quiera venir a convalidar ese proceso electoral, lo que está haciendo definitivamente es jugar el juego de este gobierno. Y por eso, con toda responsabilidad, le decimos al señor Henry Falcón que reconozca que en primer lugar no es candidato de la oposición venezolana, es un candidato convenido con el gobierno. Así es. Y que tenemos la responsabilidad todos de luchar para deslegitimar a este gobierno y lograr condiciones que permitan que este mismo año, 2018, tengamos elecciones en Venezuela abiertas, libres, transparentes, donde toda la gente sepa que puede votar y que al votar puede elegir. Por eso el llamado a Henry Falcón, con todo respeto, es que asuma que él no ha sido elegido ni por primarias ni por consenso candidato de la oposición venezolana. Y que asuma que el mejor favor que le puede hacer a este país es retirar su candidatura para que Venezuela pueda, ante el mundo, deslegitimar ese proceso electoral. Y ejerzamos la presión necesaria para que se cambie el Consejo Nacional Electoral y que sea convocada desde la convocatoria hasta el proceso electoral, una elección que en seis meses perfectamente se puede hacer y que estamos seguros que si se hace de manera abierta y transparente habrá un nuevo presidente de la República en nuestra parte de Venezuela. Según las últimas encuestadoras confiables, la oposición venezolana ganaba 18 de las 23 gobernaciones de Estado. Las encuestas muestran la opinión de un pueblo en un momento determinado. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que ante la desesperación que tiene el pueblo de Venezuela hay una disyuntiva de muchos según la cual algunos consideran que votar puede ser una alternativa para salir de esta situación. Pero todos tenemos que tener claro que si nosotros fuimos a Dominicana a exigir condiciones para un proceso electoral y se llevó a la conclusión de que esas condiciones no estaban siendo otorgadas por este gobierno irresponsable. Si hemos dicho que hemos decidido no participar en este proceso electoral porque evidentemente no están dadas las condiciones, la invitación a todo el pueblo de Venezuela es a no participar en esa farsa del día 20 de mayo y juntos exigir con presión nacional y internacional que haya un verdadero proceso electoral en Venezuela. Ese es el objetivo. En embargo, el presidente de Valencia va a ser el lento el nuevo enfrente y el resto de la mesa de la unidad democrática reconocería en este grupo reconocería que no hay forma alguna de que con estas condiciones electorales haya un resultado distinto al resultado que quiere anunciar la señora Tibisay Lucena de un truco que no existe en la voluntad del pueblo pero que va a existir en las estructuras del Consejo Nacional Electoral porque han controlado totalmente el proceso. Esa posibilidad de triunfo de Falcón en estas condiciones es un espejismo al que nos quieren llevar para invitarnos a participar y de esa manera legitimar una farsa electoral que no vamos a hacer porque estamos convencidos de que solo en un proceso electoral con condiciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral con un cronograma que pueda ser respetable y con una actitud de ese Consejo Electoral de permitir que todos los venezolanos podamos ejercer el derecho al voto y que lo hagamos sabiendo que al votar estamos eligiendo solo de esa manera vamos a lograr el cambio que el país está aspirando. Lo peor que podemos hacer es por creer en ese espejismo lo peor que podemos hacer es ir a un proceso electoral para que después la señora Tibisay Lucena anuncie un triunfo irreal pero lo anuncia el señor Maduro y nosotros estaremos cohonestando la debacle de este país con Maduro en la presidencia de la República. ¿Cuál es el llamado específico que hace el Frente Amplio a los venezolanos para el día 20 de mayo y el día 20 de mayo y el día 20 de mayo está revisando esta decisión? Nosotros estamos desde el Frente Amplio Venezuela Libre haciendo un trabajo intenso, profundo que recorrido que recorrido de las comunidades porque este fin de semana además de la preparación del Congreso de los Jóvenes y además de la asistencia a la Embajada de Perú nos vamos a desplegar en toda Venezuela a través de jornadas de divulgación y concientización de manera que tengamos en el país claro que lo que estamos haciendo es decir no nos prestamos a una manipulación como la que nos quiere llevar el señor Maduro y su Consejo Nacional Electoral y de aquí al 20 de mayo seguiremos en un proceso de abrir los ojos a todos en Venezuela y a todos en el mundo para que no conectemos este fraude electoral y para que a partir del día 20 de mayo pase lo que pase ese día porque aquí pueden pasar muchas cosas y cuidado si la presión que hacemos nacional e internacional es sumamente fuerte y logramos además que el candidato Falcón y los otros candidatos asuman la responsabilidad de dejar sin otra candidatura a Venezuela para que podamos insistir en el esfuerzo que estamos haciendo cuidado si en ese momento podemos cambiar las condiciones elegir un nuevo CNE y fijar una fecha sensata este año 2018 para hacer un proceso electoral nuestra lucha es por Venezuela nuestra lucha es por la gente que está sintiendo que en este país no hay oportunidades y a todos les queremos decir nunca pierdan la esperanza nunca pierdan la ilusión Venezuela es un gran país si actuamos todos en conjunto vamos a salir de esta situación y lograremos sacar a Maduro elegir un nuevo presidente y reconstruir a Venezuela ¡Vamos! 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 ¡Vamos!